Hola, en nuestro banco de pruebas vamos a enseñaros hoy cómo una simple lámpara de mesa, de sobremesa, puede estar causándonos fatiga debido al campo eléctrico que en genera sin que podamos saberlo ni pensemos que una lámpara que está apagada puede estar haciendo ese efecto. Vamos a medir el campo eléctrico que esta lámpara tiene, utilizamos el medidor y nos acercamos a la lámpara y vemos un valor cercano a los 1000 voltios metro, quiere decir que esta lámpara a su alrededor está generando un campo eléctrico, si pasamos 8 horas en esta mesa trabajando seguramente al final del día acabaremos cansados. Ahora vamos a ver cómo ese campo eléctrico interfiere con nuestro propio campo eléctrico corporal, para eso vamos a conectar en el aparato medidor una sonda que va a medir mi capacitación corporal, o cómo este campo eléctrico induce mi cuerpo. Yo me pongo fuera del campo eléctrico y el medidor pues me está dando mi valor en voltios, en milivoltios, y bueno tengo unos 2300 milivoltios, si me acerco a la lámpara ese valor sube y en este momento pues está marcando entre 5 y 6 mil milivoltios y ya si toco la lámpara directamente pues paso a tener 19, 13, 15 voltios, 16, un valor muchísimo más alto. Esto hay que pensar que según qué situaciones, en trabajos, en oficinas, puede ser que sea todo el día 8 o 9 horas de trabajo con un campo eléctrico cargando en nuestro cuerpo.